¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza la historia de tener una bandera argentina? Viene la Revolución de Mayo, que como siempre decimos en la radio, fue una pelea comercial de intereses entre España, Inglaterra, los que estaban acá. Bueno, Revolución de Mayo. La primera junta, que era lo más parecido al frente de todos, porque había de todo, claro. Había de todo, de verdad. Había de todo. Entonces, viste, la primera junta, ahí está la bandera, qué lindo, cómo la quiero la bandera. Es verdad, es verdad que sí. Bueno, y está bueno hacer un poco de historia para los que están en casa, decir, bueno, a ver, la bandera en sí. Porque viste que hay muchas, por ahí, teorías del origen. Bueno, de eso vamos a hablar del origen del color de la bandera también. Pero bueno, viene la primera junta, gobiernan un rato, había gente bien liberal de derecha, de centro, y zurdos empobrecedores en la primera junta también. Viste, era un lío, así que, ¿qué pasa? Algunos traicionan a Cornelio Saavedra, se va a la primera junta, viene el primer triunvirato, que lo primero que hace es ordenar el arresto de Cornelio Saavedra, que tiene que andar huyendo. Y así empezamos. Sí, vamos a nombrar quiénes eran los del primer triunvirato, porque realmente eran unos jodidos. Juan José Paso, seguro. No, sí, Juan José Paso, sí. Sí, Paso estuvo en la mayor parte de los gobiernos patrios. Claro, Feliciano Chiclana y Manuel de Cerratea. Bueno, esta gente, había un problema con la distinción de los soldados, estaban muy intensos, la España, dominada todavía por la invasión napoleónica, estaban muy intensos con el virreinato del Río de la Plata y con el puerto de Buenos Aires. Y tenían un gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaba en Montevideo, y que de ahí bombardeaban, mandaban fruta. Era un problema permanente. Entonces, el primer triunvirato, lo agarran a Belgrano, que se había destacado en las invasiones inglesas. Bueno, usted va con una batería al río Paraná. Una batería, para que se den una idea, es un conjunto de cañones con una pequeña fortificación. Cañones, grosos, largo alcance, y hace la batería libertad. Bueno, ¿qué pasa? Tenían el mismo distintivo que los soldados realistas, la escarapela roja. No, así no. Entonces, Belgrano idea una escarapela celeste y blanca. Después vamos a hablar del celeste y blanco, ¿de dónde sale? Bueno, idea la escarapela celeste y blanca, se la propone el triunvirato, el triunvirato saca un decreto y dice, sí, en enero, sí, enero, lo habían mandado a Belgrano ahí al río Paraná. En febrero, 18 de febrero, sale el decreto con la escarapela. Entonces, unos días, no, ese mismo día, ese mismo día se las hace, les ponen la escarapela a los soldados, ese es el día de la escarapela, el 18 de febrero, y se queda rumiando la idea de una bandera, porque estaba bien hablar de libertad, pero la independencia estaba muy discutida. Estaban juntos en el medio de todo. La independencia, algunos la querían y otros no. Claro, sobre todo, desde mucho tiempo. Defendamos esto para Fernando VII, que estaba preso de Napoleón en España. Entonces había toda una convulsión. Está bien, somos libres, ¿para quién? Independientes, ¿para quién? Belgrano era de los libertarios e independientes, y acá tengo dos noticias para dar. Primero, a vos te digo, la bandera no la inventó Néstor y Cristina, eso por lo que dije en la primera junta, pero tampoco la hizo Milley, eso es un drama, es un problema, porque como todos son fundacionales, hay que aclarar que la bandera argentina no la inventó Milley. No. Pero sí los liberales, como Manuel Belgrano. Bueno, ¿qué hace Belgrano? Dice, puta, hay que tener una bandera, ¿no? Entonces le encarga a una rosarina, yo me anoté el nombre por acá, viste que nunca encuentro los nombres, María Catalina Echeverría. Esa es la rosarina que cose la primera bandera, celeste, blanca y celeste. Bueno, perfecto. Bueno, que en ese momento él elige esos colores por el tema de la escarapela. Claro, pues le ponen los colores de la escarapela. Va siguiendo lo que le habían dado. Los colores, los colores era un guiño en realidad a la corona, porque después lo escribe Sarmiento muchos años más tarde y lo fundamenta. Dice, estos son los colores de la casa de Borbón, de la disminución más alta que daban la de Carlos III, que hoy lo estuvimos conversando con Pablo Lacoste, que se oyó en un grupo que tenemos, y parece ser uno de los grandes reyes modernizadores de la España, estamos hablando del siglo XVIII. Claro. Siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Que los orígenes de la Virgen, ¿no? ¿Cómo? De la concepción, de la purísima. Sí, exactamente. El tema de las vírgenes y los ejércitos, esa discusión viene después cuando, yo no me acuerdo quién, no sé si no fue Bernardo de Montiagudo, que era el secretario de San Martín, alguien le dice a Belgrano, los ejércitos tienen que tener una virgen. Y empieza el tema, ¿no?, de tener las vírgenes en los ejércitos. Pero, bueno, volvamos a febrero de 1812, lío, bombazos, batalla, entonces, este, hace coser la bandera, la isa en la batería Libertad, que era la primera que había puesto, y después hace la batería Independencia, y se les hace jurar a sus soldados, ¿no? Bueno, vienen, juran los soldados, que se dio lealtad a la bandera de mi patria, símbolo de la patria, y le hace todo un escrito y una justificación, Belgrano de eso, y, ¿qué pasa?, se armó un quilombo terrible, porque se entera del triunvirato, y se pusieron como locos, se pusieron como mi ley con los gobernadores. Ah, no fue primero con la información al triunvirato, es decir, mira, acá, ni siquiera había pedido permiso, la bandera, ilegal y trucha. Pero habían declarado la escarapela. Claro. Bueno, sí, la escarapela. ¿Por qué tanto escándalo? La escarapela, sí, me piden redondear, me falta la mitad de la historia. Bueno, en cuanto, me apuro. Finalmente, bueno, ¿qué pasa? Le hace jurar la bandera, el triunvirato se enoja. Sí. Y le mandan un decreto así, una orden terrible, retándolo, que no correspondía, que ponga orden, y que informe por escrito las órdenes que va a dar para deshacer el lío que había armado con la bandera. Pero, ¿qué pasa? Le mandan por correo argentino, estaban de paro por el ajuste. No te puedo creer. No andaba ninguna oficina en el correo argentino, estaban de paro. La Biblia no estaba ahí para mandar. Había asamblea. Claro. ¿Cuándo se entera realmente Belgrano de esto? En julio. ¡Uh! Cinco meses después se entera y les manda una carta, los manda a la mierda, y les dice, voy a guardar la bandera y la voy a destruir y hasta que haya una victoria verdadera y bueno, y si no, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Cae el primer triunvirato, viene el segundo triunvirato, que el segundo triunvirato tiene como cinco conformaciones con un solo nombre que se repite que todos nosotros conocemos muy bien y que repetimos todos los días que es Rodríguez Peña. Sí, claro. Nicolás Rodríguez Peña están todos los segundos triunviratos. Bueno, ¿qué pasa? Le dan aire, después viene el Congreso de Tucumán que lo reivindica Belgrano y reivindican el uso de la bandera. Después viene toda una pelea de muchos años, bueno, está bien, ¿de qué color tiene que ser la bandera? Cagamos. Viene rosas y le pone el color de tu blazer. Color azul oscuro. Claro. Azul, blanco, azul y le agrega cuatro gorros frigios. El tomba, la lepra, gimnasia y huracán lacera. Los cuatro. Entonces, bueno, cae rosas y después vuelve la bandera celeste y blanca. Y la discusión de quién la usa, que si el edificio público, que si el gobierno, que si no se quiera, que si con el sol, que sin el sol, hasta que Delmiro Farrell, que fue el presidente militar durante el gobierno, durante aquella revolución del 43, cuando Perón era secretario, porque por ahí se olvida, pero Perón integró un gobierno militar, un gobierno de facto. Bueno, dice, no, la bandera es la celeste y blanca y con el sol, con los 32 rayos, creo que son los rayos de la bandera y la sacraliza ahí. Después, toda una discusión que dura muchos años respecto de quién la usa y quién no, hasta que una ley del año 85 dice, bueno, la bandera la podemos usar todos. La pueden usar hasta los ciudadanos particulares, siempre con el debido respeto. No se lava. No, eso es otra historia. Esa es la bandera de guerra. La bandera que no se lava mucho tiempo. Porque las escuelas también, las escuelas yo me acuerdo que... Solo la bandera de guerra no se lava. Ah, mirá. Las otras incluso la tenés que lavar para que se conserve. No, pero muy avanzada la democracia en las escuelas no se lava. Porque en mi escuela yo la acuerdo que decíamos, ¿por qué no la cambia? Decíamos, no, hasta que no se rompa toda no se puede cambiar, me acuerdo de decir, no se puede lavar. Yo bajo la bandera y me voy, porque nos están echando. Ah, bueno. Bueno, literalmente. Qué bueno, está bueno conocer, ¿no? Sí, tanto costó, tantas vueltas dimos, hay que cuidar.